Hermanos queridos, hace poco el Papa Francisco hablaba de que la liturgia no debe volverse un espectáculo. Decía que la Iglesia crece como crecen las plantas, sin mucho ruido. Creo que es una enseñanza importante. Es una enseñanza que nos deja bastante. Vamos a hablar de nuestro servicio a la Iglesia como servidores de la liturgia. Recuerde que la palabra servicio es la palabra fundamental en este día de retiro. El primer tema que ya pudimos dar, gracias a Dios, servidores de la palabra. Estamos en el segundo tema, servidores de la liturgia. El tercer tema, servidores de la caridad. Entonces, servidores de la liturgia es nuestro tema. No se suele asociar la liturgia específicamente con el servicio. Sin embargo, es interesante ver que en otras lenguas a la liturgia se le llama precisamente así, especialmente los protestantes. Los protestantes presentan sus reuniones de culto, las presentan así. Hay servicio a tal hora, dicen. Los horarios de los servicios durante la semana. ¿En qué sentido la liturgia es un servicio? ¿Qué tipo de servicio prestamos ahí? ¿Cuáles han de ser nuestras actitudes? Particularmente, como ministros ordenados, ¿cuáles han de ser nuestras actitudes frente a la liturgia? Vamos a buscar un fundamento firme. Yo creo que lo encontramos en el concilio Vaticano II. Sabemos que el primer documento del Vaticano II fue precisamente la constitución sobre la liturgia, que es la Sacrosanctum Concilium. El concilio pues tiene cuatro constituciones y vemos que la primera de esas constituciones, primera en ser publicada, y en cierto sentido, primera en importancia, es la que tiene que ver con la Sagrada Liturgia. En el número cinco de Sacrosanctum Concilium, que es todavía uno de los números, llamemos los introductorios, encontramos este texto muy iluminador. Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por esto, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Es un texto un poco denso, vamos a mirarlo con algún detalle para descubrir la respuesta a esta pregunta. Le pido que tome nota de la pregunta, ¿para qué hacemos lo que hacemos como ministros ordenados? Ahí lo que hay que subrayar es la expresión, ¿para qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Lo cual nos va a ayudar también a descubrir qué es lo propio y característico de nuestro servicio dentro de la sociedad, dentro de la humanidad. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Pero antes de continuar y antes de que me falle la memoria, debo corregirme. Uno de ustedes me hizo ver que el texto que yo dije que era de Corintios, no era de Corintios, está en la primera carta a los tesalonicenses. Es de primera tesalonicenses, aquello de que recibisteis la palabra como es, como palabra de Dios, eso es del capítulo segundo de la primera carta a los tesalonicenses. Ese es un paréntesis para corregirme de lo que dije en la charla pasada. Bueno, seguimos con la liturgia. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Son muchas nuestras acciones. Es mucho lo que hablamos, es mucho lo que organizamos. Tenemos multitud de reuniones. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Todo ese caudal de actividad, ¿qué propósito último tiene? Si nos hacemos esa pregunta, podemos encontrar una primera respuesta en otro documento muy bello del Papa San Juan Pablo II, Pastores Davo Bobis. Dice en ese documento el Papa que lo que le da unidad a todo nuestro quehacer pastoral es la caridad, es el amor. Lo que une todo lo que nosotros hacemos, predicaciones, reuniones, grupos, cursos, educación, capellanías, misiones, ¿qué le da unidad a todo? El amor. ¿Pero qué tipo de amor? La caridad pastoral. La respuesta del Papa Juan Pablo II a la unidad de nuestra acción como servidores de la iglesia y del mundo es que nosotros estamos dotados o debemos estar dotados de caridad pastoral. Viene la pregunta, ¿y qué significa ese adjetivo? Pastoral. Caridad, más o menos entendemos, amor que busca el bien. Pero, ¿qué quiere decir caridad pastoral? Caridad pastoral es la que se realiza a nombre del pastor, a nombre del buen pastor que es Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiere Jesucristo? Que sus ovejas tengan vida, vida eterna, vida abundante. Entonces, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro quehacer sacerdotal, diaconal, todo nuestro esfuerzo apunta finalmente a que el pueblo de Dios reciba vida abundante. Eso es lo que nosotros queremos. Esa vida que nadie más se la puede dar, sino solamente a Jesucristo. Yo he venido, Juan capítulo 10, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Entonces, todo nuestro quehacer pastoral, sacerdotal, diaconal, todo nuestro esfuerzo tiene un centro que es la caridad pastoral. Y esa caridad pastoral se caracteriza porque quiere que el pueblo de Dios experimente vida abundante. Ahí está una respuesta. Por supuesto, llegar a experimentar esa vida abundante es todo un camino. Por eso la iglesia acompaña, lo dice Gaudium et Spes en el capítulo, en el número 1, la iglesia acompaña el camino de la humanidad. Nosotros hacemos camino con nuestros hermanos. Se nota especialmente en los sacramentos, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos, nos damos cuenta que acompañamos el camino de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Los vamos acompañando desde que nacen hasta que mueren, con todas sus vicisitudes, con sus caídas, para eso está el sacramento de la confesión, con la fortaleza que necesitan, ahí está el sacramento de la confirmación. Con el perdón que requieren, ahí está el sacramento de la reconciliación, ya dijimos. Con sus decisiones fundamentales, por ejemplo, casarse, ahí está el sacramento del matrimonio. Entonces se nota que la iglesia acompaña el camino de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Nosotros acompañamos ese camino, pero lo acompañamos en una determinada dirección. Nuestra misión apunta más allá, incluso, de lo que sucede en esta tierra. Acompañamos el camino de nuestro pueblo en esta tierra, pero nuestra misión no se agota en esta tierra. Por ahí nos vamos entendiendo. Entonces, ¿qué es la liturgia dentro de esta perspectiva? La liturgia es dos cosas. Es alimento para el camino y es anticipación de la meta. Y somos nosotros los encargados, en primer lugar, de dar ese alimento para el camino y de dar esa anticipación de la meta. Entonces, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Esa era la pregunta en la que estábamos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Hacemos todo lo que hacemos como diáconos, como sacerdotes. Hacemos todo lo que hacemos para que el pueblo de Dios experimente la vida que Dios ganó para ellos. Que Dios entregó para ellos con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida. Es decir, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra caridad pastoral tiene por propósito que la gente pueda experimentar la vida que ya Cristo ganó para ellos. No es vida que nosotros hemos ganado. Es vida que Cristo ganó para ellos. Ese elemento es muy importante en la reflexión que sigue. ¿La liturgia qué es entonces? La liturgia es alimento para el caminante y es anticipación de la meta. Por supuesto, donde más se nota este doble carácter de alimento y de anticipación, es en la Eucaristía. La Eucaristía es alimento, ¿cierto? Para el hombre viador, el que va en camino, pero también anticipación del banquete celestial. Nosotros entonces, ¿qué somos? En cuanto a la liturgia, ¿qué somos nosotros, los ministros ordenados? Nosotros somos servidores de ese alimento. Servidores de ese auxilio, de esa fuerza, de esa vida. La persona cae, es débil, es ignorante, es frágil, tiene tentaciones, cae, cae. Pero no la dejamos caída, le ofrecemos el auxilio. Ese auxilio que le ofrecemos, principalmente, con la liturgia, con los sacramentos, es alimento que le levanta. Alimento para que siga caminando. Y es también anticipación de la meta. Alimento y anticipo. Esos elementos son importantes. Cuando hablamos de alimento, estamos hablando de un servicio que se requiere muchas veces. Entonces, la gente va a necesitar de ese auxilio de los sacramentos, ese auxilio de la liturgia, lo va a necesitar varias veces. Decían los antiguos cristianos, Sine Dominica non possumus. Sin el domingo, no podemos. Es el domingo el que nos da la fuerza. El domingo donde se celebra la Eucaristía por excelencia. Sin el domingo, no podemos. Cuando la madre Teresa de Calcuta empezaba a expandir esa obra maravillosa, en tantos países hubo una solicitud para un país de mayoría musulmana. Y ella no preguntó si había mucho o poco dinero, como estaban las condiciones de salud, ni siquiera si podría haber persecución o no, como de hecho se ha presentado. Usted sabe que las han atacado, por ejemplo en Yemen, las han atacado a ellas. Pero la madre Teresa no preguntó si hay persecución, si hay agua potable, como está el costo de vida, nada de eso. La única pregunta que ella hizo fue, ¿y la Eucaristía? Bueno madre, no la podemos garantizar. No se puede garantizar la Eucaristía. La mayor parte de los domingos, los domingos sí, pero no podemos garantizar la Eucaristía cotidiana, no se puede garantizar la Eucaristía. Repito, ella no preguntó si era difícil la cuestión de visa, no preguntó si había agua potable, no preguntó si había vías de acceso, solo preguntó y la Eucaristía. Y cuando le dijeron, no se puede garantizar Eucaristía, entonces ella dijo, así no podemos. El problema no es la pobreza, el problema no es el alimento, el problema no son los medios de comunicación, el problema es, ¿hay Eucaristía sí o no? Entonces, ¿qué somos nosotros en cuanto a la liturgia? Somos los servidores de ese alimento. Servidores de ese alimento, servidores de ese anticipo, de esa anticipación de la meta. Servidores. Bueno, ese es el primer elemento que queremos comentar aquí con respecto a la liturgia. Dice el texto, repaso esa parte del texto del concilio. La humanidad de Cristo. Unida a la persona del verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por esto en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Entonces, ¿toda liturgia qué es? Toda liturgia es un encuentro con el misterio redentor de Jesucristo. Encuentro con el misterio redentor de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros, en la liturgia, estamos superando todas las mediaciones. Dios da su salvación con abundancia. Claro que sí. Pero esa salvación llega a través de muchas, muchas mediaciones. Mediaciones son las reflexiones, las meditaciones que hacemos. Esas son mediaciones. Mediaciones son, por ejemplo, los consejos. Esas son mediaciones. Mediaciones son las instituciones. La iglesia tiene colegios, tiene hospitales. Esas son mediaciones. Pero en la liturgia, las mediaciones se adelgazan y desaparecen. La liturgia permite el contacto, la palabra clave, el contacto con el que más los ha amado. Cada vez que se celebra la liturgia, estamos poniendo a nuestros hermanos y hermanas en contacto con el que más los ha amado. Entonces ahí viene la segunda idea. La primera idea era, la liturgia es alimento y anticipación. La segunda, la liturgia es desaparición de las mediaciones. Cosa que me parece tan hermosa. Porque cuando usted ofrece el sacramento de la reconciliación a una persona, la pone en contacto con las llagas benditas de Cristo. La pone en contacto con la sangre que la redimió. Decía San Agustín, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. De manera que cuando se realiza el bautismo, cuando el diácono hace el bautismo, es Cristo mismo el que toma esa historia, esa vida. Esa niña, ese niño y lo acerca a su pecho y lo hace nacer de nuevo de su propio corazón. Entonces, en la liturgia tenemos que hablar de contacto. Es la desaparición de las mediaciones y por eso nuestro servicio en la liturgia, si lo hacemos bien, es el más humilde de todos. Porque es hacer para desaparecer. Está rara esa frase, ¿no? Hacer para desaparecer. Entonces nosotros, ¿cómo es la liturgia perfecta? La liturgia perfecta es aquella en la que usted desaparece y en la que queda solo Cristo. Esa es la liturgia perfecta. Decía San Pablo, que la gente solo vea en nosotros administradores de la gracia de Dios. Entonces lo propio, el servicio propio del sacerdote, del obispo, del diácono en la liturgia, el servicio propio, ¿cuál es? Es desaparecer. Desaparecer, viene aquí la frase que está en el capítulo tercero del Evangelio de Juan. Esa frase es de San Juan Bautista. Conviene que él crezca y que yo disminuya. Entonces la liturgia perfecta es la liturgia en la que desaparece, en cierto sentido, el celebrante. De hecho, eso es parte de la teología de los sacramentos, como sabemos. En aquellos sacramentos en los que nosotros somos ministros propios, cuando llega el momento culminante del sacramento, la liturgia nos enseña y la teología nos enseña que nosotros desaparecemos. Por eso en la Eucaristía, el sacerdote que preside no dice, tomen y coman, esto es el cuerpo de Cristo. Dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Cómo puede decir un hombre nacido, por ejemplo, en Planadas, Huila, cómo puede decir, esto es mi cuerpo? ¿Cómo lo puede decir? Es que ya no lo dice él, él desaparece. La perfecta liturgia, el perfecto servicio litúrgico es la desaparición del celebrante. Ese es el perfecto servicio litúrgico. Si yo fuera usted, procuraba escribir eso para quedarme con algo de esta charla. La perfecta liturgia es la desaparición del celebrante. Por eso dice el Papa Francisco, cuidado con el espectáculo. Y otros papas han dicho, por ejemplo, Benedicto, cuidado con la apropiación. Mi misa, no es tu misa, nunca es tu misa, nunca será ni fue tu misa, nunca. Nosotros no celebramos mi misa, nuestra misa, nosotros celebramos la misa. Entonces, el verdadero servicio en la liturgia requiere la desaparición. Para lo cual se necesita una espiritualidad sacerdotal, profundamente marcada por la humildad. La gran humildad del sacerdote es entender en todo momento a quien necesita la gente. Y a quien necesitan, a mi Señor. Es a Él a quien necesitan. Ellos no me necesitan a mí como tal. Ellos necesitan a quien, ellos necesitan a Cristo. Y como necesitan a Jesucristo, entonces, mi trabajo en la liturgia es desaparecer. Mi trabajo es que lo puedan ver a Él, que lo puedan escuchar a Él. La palabra clave, dije, es contacto. Que se logre el contacto perfecto. Otra vez, San Juan Bautista es nuestra inspiración. San Juan Bautista utiliza esta otra expresión. Cuando llega el esposo, el amigo del esposo se regocija. Pero el amigo del esposo, voy a decir algo un poquito fuerte, me perdonan, pero es para entendernos. El amigo del esposo no besa a la esposa, ¿no? Ni se queda con ella, ni se acuesta con ella. El amigo del esposo se alegra en la boda, aplaude, felicita y se retira, desaparece. Porque ellos sabrán de consumar su matrimonio. Entonces, cuando llega el momento de que ellos lleven a plenitud su unión, que ellos consumen su matrimonio, consuman su matrimonio, en ese momento, el amigo del esposo se retira. Esos somos nosotros en la liturgia. Nuestro trabajo es lograr el perfecto beso. Dice San Pablo, yo quise entregarlos a Cristo como una doncella. Ese es otro que tenía espiritualidad de amigo del esposo. Entonces, mi trabajo con la comunidad es entregar esa comunidad como novia bella, limpia, virginal, enamorada, pero entregársela a otro. Está difícil. Está difícil. Eso en cierto sentido va en contra. Va en contra del ego. Va en contra de mi yo. Va en contra de mi protagonismo. Va en contra mía. Por eso, el sacerdocio, en todos sus grados, ya desde el diaconado, es siempre una participación singular de la cruz del Señor. Es una participación singular porque supone una muerte. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Arreglar un matrimonio. Pero no es mío. ¿Qué es lo que yo quiero? Que la gente se enamore de Jesús. Eso es lo que yo quiero. Que se sientan felices con Él. Que lo amen. Y yo, yo desaparezco. Mi alegría se hace perfecta en que eso se logre. A ver, a ver, entendámonos. San Agustín decía, para ustedes soy obispo, junto con ustedes soy cristiano. Esa frase es de San Agustín. Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Entonces, en cuanto obispo, para el caso de Agustín y los demás obispos, en cuanto obispo, en cuanto ministro ordenado, lo mío es desaparecer. Y en cuanto cristiano, lo mío no es desaparecer. En cuanto cristiano, lo mío es gozarme, junto con el pueblo, del único que a todos nos alimenta y pastorea, que se llama Jesucristo. Pero aquí estamos hablando, en cuanto ministros ordenados. Pues bien, en cuanto ministros ordenados, lo nuestro es desaparecer. Lo nuestro es disolvernos. Lo nuestro es dejar. Piense siempre en esa comparación del amigo del esposo. El amigo del esposo, no se mete allá a chismosear, no. Ya ellos que se amen. Eso es lo que a mí me interesa. Yo ayudo. Yo propicio. Yo animo. Quito obstáculos. Porque todo lo que yo quiero, es que se encuentren con el Señor. Que tengan contacto con Él. Entonces, mi servicio en la liturgia consiste, en que, en que Cristo, sea tan claro como sea posible, y que yo sea tan invisible como sea posible. Ese es mi servicio en la liturgia. O, seguimos con la frase de San Juan Bautista. Mi servicio en la liturgia es que Él crezca, y que yo disminuya. Ese es el servicio en la liturgia. Ese servicio, por supuesto, implica abnegación. Ese servicio implica un morir. Ese servicio implica un desaparecer. Pero, en ese acto de amor, nosotros estamos participando, del mismo amor, que Cristo ha tenido. Si hablamos de desaparición, nuestra, también tenemos que hablar de la desaparición, de cualquier otro honor humano. Eso quiere decir, que si yo estoy, frente a la asamblea, si presido una celebración, por ejemplo, ese diácono que está presidiendo, y celebrando el bautismo, o que está siendo el testigo, para un matrimonio, Él no está ahí, en razón, de ningún título humano. Todos tus títulos, todos tus pergaminos, todas tus credenciales, toda tu experiencia, todo tú, quedan entre paréntesis. Tú puedes ser doctor, en teología, tus bautismos son tan bautismos, como los que haga, el humilde diácono, que con gran dificultad, logró llegar hasta ese punto. Realmente, toda soberbia, tiene que doblegarse, toda arrogancia, tiene que doblegarse. Yo estoy aquí, no porque sea, el canciller, el vicario, ni siquiera el obispo, no, estoy aquí, como un servidor, y mi trabajo, en este bautismo, es, desaparecer, y mi trabajo, en este matrimonio, es, desaparecer, y mi trabajo, en esta unción, unción de los enfermos, mi trabajo es, desaparecer, ese es mi trabajo, que la gente, se quede, con Cristo, ese es mi trabajo, eso es, lo que yo he de buscar. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido dos cosas, sobre ser servidor, servidor, es el que da el alimento, para el camino, y da el anticipo, de la meta, y en segundo lugar, servidor es, el que propicia el encuentro, y desaparece. Vamos para el tercer elemento, son cuatro, esto está un poco más corto, no los veo preocupados, cuando digo que está más corto el tema. Tercer elemento, dice así, ¿qué es la liturgia? Seguimos haciéndonos esa pregunta, ¿qué es la liturgia? Y encontramos otra respuesta, la liturgia es, la desaparición, de toda diferencia, que no haga relación, a la redención. Eso se llama, teología de la carta, a los gálatas. Es la desaparición, de toda diferencia, que no haga relación, a la redención. En la carta, a los gálatas, encontramos la siguiente expresión, de San Pablo, y ahora sí estoy seguro, que es la carta, a los gálatas, pero usted debe buscar, el lugar. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, todos son uno, en Cristo Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Que desaparecen, todas las distinciones, salvo aquellas, que tienen que ver, con la redención. Hay que saber entender, esa frase de San Pablo. Y entonces, ¿qué somos nosotros, de acuerdo con esa frase? Ya la vamos a explicar más. ¿Qué somos nosotros, de acuerdo con esa frase? Nosotros somos, los servidores, de la verdadera fraternidad. Ese es el tercer elemento. Primer elemento, somos los camareros, que llevamos el alimento, para el camino, que es, la entrada, el aperitivo, de la meta. Segundo elemento, somos los que propiciamos, el contacto, y después desaparecemos. Tercer elemento, ¿qué somos nosotros, en la liturgia? Somos los ministros, de la verdadera fraternidad. ministros, de la verdadera fraternidad. ¿Por qué hablamos, de verdadera fraternidad? Porque en la liturgia, desaparecen todas las distinciones, todas, excepto, las que tienen que ver, con la redención. En la liturgia, desaparecen, todas, las distinciones, menos las que tienen que ver, con la redención. Expliquemos esa frase, en sus dos partes, desaparecen todas las distinciones, es lo que dijo San Pablo, ahí no interesa, yo siempre pienso, en una misa, por ejemplo, en la catedral, porque allá llegan todos. ¿Qué hermosura, ver cómo, en esa catedral, se reúne gente, desde los más pobres, hasta los más ricos, desde los más ignorantes, hasta los más cultos, desde los que tienen, mayor preparación, y conocimiento, hasta aquellos que apenas, saben un poco más, de persignarse. Pero ahí están todos. Las distinciones, desaparecen, todas. Por eso, lo único que interesa, en la asamblea es, somos redimidos, es lo único que interesa. Lo contrario, a esa actitud, es lo que denuncia, el apóstol Santiago, y es lo que se llama, acepción de personas. En la carta de Santiago, hay un regaño, ¿no? Dice en la carta de Santiago, ¿qué pasa en las asambleas, de ustedes? Llega un rico, y le dicen, por favor, por siga, doctor, tráigale algo ahí, un vasito de agua, un tilto, alguna cosa, para el doctor que vino. Llega un pobre, y le decimos, siéntate por ahí, o quédate de pie. Esto lo denuncia, el apóstol Santiago, en su carta. Eso se llama, acepción de personas. Mire, a la liturgia, todos llegamos, con un solo título, un título que tiene dos palabras, pecador redimido. Es el señor presidente de la república, pecador redimido. Es un mendigo sin techo, pecador redimido. Es el único título que interesa ahí. Todos llegamos con el mismo título, colgado al cuello, o puesto en nuestra solapa. No hay más títulos, ahí no interesa nada más. Pecador redimido. Pecador redimido. Eso es lo único, que nosotros tenemos en la liturgia. Y es muy importante, que en nuestras liturgias, se note, que nosotros, amamos a la gente, de ese modo. nuestra predicación, nuestra actitud, nuestro cariño, nuestra manera de hacernos entender por todos, son un tributo a ese hecho maravilloso, que todos tienen el mismo título, pecador redimido. Si usted tiene una asamblea, sobre todo una asamblea tan diversa, como la que puede haber en una parroquia, o en la catedral. Si usted tiene una asamblea bien diversa, y usted empieza a hablar únicamente, para los que tienen grandes estudios universitarios, usted está excluyendo al pobre. Usted está marginando, al que no ha pasado de una escuela primaria. Usted está maltratando a esa persona. Usted tiene que hablar, si en la asamblea hay de todos ellos, procure, uno no lo logrará siempre, pero por lo menos en la intención, procure hablar, de manera que a todos les pueda llegar. Procure que su actitud, su gesto, su cariño, su mirada, todo esto que nos vive diciendo el Papa, que él lo resume en la expresión, olor a oveja. Procure usted que su actitud sea esa, que todos, todos se puedan sentir, amados, acogidos, todos se puedan sentir importantes. Hace unas semanas estuve en un congreso de la misericordia, en la ciudad de Puebla, en México. Uno que fue obispo de esa ciudad, muy querido, muy recordado por la gente allá, presidió la Eucaristía de Apertura del Congreso, la gente lo quiere mucho. Hermanos, no les voy a mentir, ya me pareció exagerado, incluso a mí, la procesión de entrada, media hora, media hora, es que no fue menos. Porque la gente se lanzaba a darle un abrazo al obispo, le toman el anillo, se lo besan, ese cariño. Y él realmente fue un testimonio para muchos de nosotros, el hombre de todos, de todos. El abrazo igual, allá estaba el gobernador, el abrazo para el gobernador, el abrazo para el alcalde, si va el alcalde, el abrazo para la señora que financió todo el escenario, no sé cuántos miles de pesos mexicanos allá metidos, abrazo para la señora que por supuesto utiliza un perfume muy elegante, abrazo para la viejita, que tal vez no tiene el mismo perfume elegante, tal vez no tiene el mismo aroma, eso no importa, eso no importa. Esa es la liturgia, la liturgia es eso, que usted vea toda la asamblea y usted diga, todos pecadores redimidos, todos. Ojo, el título tiene dos palabras, pecador redimido, o sea que entra el elemento de la redención. Y eso quiere decir que si recibimos a los pecadores, que por supuesto los recibimos, los recibimos, o porque ya en ellos ha obrado con fuerza la redención, o porque están en camino hacia esa redención. Por eso dijimos, la única distinción proviene de la redención, del orden de la redención. Aquí no hay distinciones del orden de la creación, aquí no hay distinciones del orden de la historia, la historia personal de la gente, de qué familia son, tienen plata, no tienen plata, ayudan mucho a la parroquia, no ayudan, son jóvenes groseros y rebeldes, son jóvenes dóciles del coro. Esas no son las distinciones que importan. Pero, cuando nosotros decimos que aceptamos, y claro que si aceptamos al pecador, cualquiera que sea su pecado, tampoco le ponemos corona a los pecados. Si no tienen corona a los títulos académicos, si no tienen corona, ni mucho menos las aristocracias o las clases sociales, tampoco tienen corona a los pecados. Eso quiere decir que si tú vienes como pecador, pues vas a escuchar cosas duras con respecto al pecado. Que no son cosas contra ti, son cosas contra tu pecado. Entonces, si tú eres un mafioso, prepárate porque vas a oír cosas duras y feas. Pero no son contra ti. No es rabia contra ti, es rabia contra el pecado que te hace daño en primer lugar a ti. Entonces, si tú eres mafioso, no esperes oír cosas bonitas en la liturgia. Oírás cosas duras. Porque tu único título es pecador redimido. Y si eres pecador redimido, parte de la obra de la redención, es lo que dice el Salmo 103. Él aparta de nosotros nuestros delitos. Como dista el oriente del ocaso, Él aparta de nosotros nuestros delitos. Entonces, ya lo dijo San Agustín, duro con el pecado, suave con el pecador. Detestamos el pecado, amamos al pecador. Entonces, si llega el narcotraficante, si llega el mafioso, si llega el explotador, si llega el que está explotando al pobre, que no espere palabras bonitas. Oirá cosas duras. Pero esas cosas duras son también amor a Él. Porque Él también es pecador redimido. Lo mismo vale para los pecados sexuales. Hoy hay una cierta tendencia, de eso vamos a hablar en nuestra última charla, la tercera. Hoy hay una cierta tendencia a ponerle corona a ciertos pecados, pecados sexuales. Se han vuelto pecados intocables, intocables. No señor. No señor, aquí hay para todos. Y ese tiene que ser usted. Porque si usted ataca con fuerza los pecados de la mafia, y ataca con fuerza la injusticia social, pero en cambio, ya cuando llegan los temas de las perversiones sexuales y de los adulterios, ya usted baja el tono y dice, pues sí, son situaciones complejas. Cuando usted está hablando de la explotación de la gente al obrero, usted dice, son situaciones complejas, habría que ver mucho y hacer un gran discernimiento. Hacer un gran discernimiento cuando se le está robando a la gente el sueldo. Hacer un gran discernimiento cuando el presupuesto se está quedando en el bolsillo unos poquitos. Usted diría, vamos a hacer un largo discernimiento. No, usted levanta la voz y usted denuncia. Pues ya que tiene voz para denunciar esos pecados, que no se le baje el volumen para denunciar los otros pecados. Entonces, los otros pecados también hay que denunciarlos. De eso vamos a hablar en la última parte, cuando hablamos de que somos servidores de caridad y por lo tanto de justicia. Porque es que hay una cosa muy curiosa en el ser humano. Y es que cada uno de nosotros tiene pecados que le fastidian especialmente y otros pecados que no le parecen tan graves. O sea, uno tiene una cierta tendencia a ser injusto en la valoración de los pecados. Hay algunas cosas que uno tiende a valorarlas como muy duras y otras uno no le pone tanto problema. Entonces, por ejemplo, yo conocí un padre que él era agresivo casi me atrevo a decir agresivo durísimo con todo el tema de los amuletos los horóscopos la brujería el espiritismo mire ese hombre se paraba se descomponía hacia oraciones de poder arrojen esa basura eso viene del demonio bueno, tipo bien realmente fuerte pero son esos los únicos pecados de la gente no hay pecados de injusticia también luego estuve también en un grupo de oración hace unos años un grupo de oración mariano y allá solo se mencionaban dos pecados el descuido con la misa sobre todo con la misa dominical y los problemas sexuales especialmente el aborto estamos todos de acuerdo en que el aborto es un crimen abominable por supuesto estamos todos de acuerdo pero resulta que ahí que era un grupo de cierta clase social un poquito alta nunca se mencionaba nada social nada ahí nunca aparecía ninguna injusticia ahí la palabra explotación jamás aparecía y todos sabemos que hay mucha injusticia en un país como este entonces fíjate lo importante que es la liturgia la liturgia tiene que ser el gran ecualizador la liturgia tiene que ser ese lugar donde nosotros mostramos que ante Dios solo tenemos un título y el título es pecador redimido y eso significa que nosotros en la liturgia le tenemos que quitar tenemos que derribar toda corona ningún pecado tiene corona ninguno ni los pecados de superstición ni los pecados de sexo ni los pecados de dinero ni los pecados y por eso el sacerdote tanto en la predicación como en su actitud general en la liturgia tiene que mostrar eso ha de mostrar en la celebración de los sacramentos que lo que le duele y le preocupa por encima de todo es eso Dios está siendo ofendido por el pecado cualquiera que sea el pecado y por eso continuamente uno tiene que revisarse porque les repito cada uno de nosotros tiene sus ciertos temas y uno vuelve sobre ciertos temas y otro los va callando los va callando y los va callando entonces hay padres y hay diáconos y hay misioneros que se concentran en nueva era son los especialistas de la nueva era y todo hablan en contra de la nueva era tiene razones una cosa horrible pero no es el único problema otros solo hablan de problemas de pareja y así sucesivamente procure usted pensar una cosa soy servidor del señor para el bien integral de este pueblo y el bien integral es el bien en todo el sentido de la palabra soy servidor en todo el sentido de la palabra de manera que nadie en mi asamblea se sienta con corona y nadie en mi asamblea se sienta excluido podemos sintetizar este punto ahí la asamblea litúrgica debe caracterizarse porque nadie se siente con corona y porque nadie se siente excluido ni privilegios ni exclusiones ni privilegios ni exclusiones ahora hay algunos que quieren ponerle privilegios a ciertos pecados repito sobre todo las cuestiones sexuales y particularmente las cuestiones homosexuales como quien dice ese tema se vuelve intocable intocable respeto respeto y respeto a la persona la respetamos pero el pecado hay que mostrarlo y si le llega un mafioso también va a decir respeto respeto y respeto no 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 ahí si usted si denuncia no es justo no es justo pecado es pecado hermano pecado es pecado y ahí necesitamos por supuesto una verdadera formación antropológica porque no se trata simplemente de difundir prejuicios no se trata de difundir prejuicios pero tampoco se trata de ser cómplices no se nos olvide que sociedades cristianas nominalmente cristianas durante siglos prácticamente siglos justificaron la esclavitud imagínese que los pastores había casi cero católicos en esa época en Estados Unidos pero los pastores cristianos del sur de Estados Unidos en el siglo 19 decían mejor que estén estos esclavos aquí recogiendo algodón esclavos casi todos ellos morenos negritos traídos del África mejor que estén estos morenos aquí recogiendo algodón porque por lo menos pueden saber del Dios vivo y saber de Cristo y no estar adorando allá sus brujerías en el África están mejor aquí y así se justificaba la esclavitud o sea se le había puesto corona a ese pecado no ningún pecado con corona ningún pecador excluido y desde el momento en que la persona entra a la asamblea litúrgica desde ese momento solo tiene un título ni siquiera es porque sea mi hermano mi hermana mi primo mi amigo de infancia yo se los digo por experiencia a veces las celebraciones litúrgicas más difíciles son con las personas que lo conocen mucho a uno porque a veces la gente espera que uno aminore el tono usted ya ve que yo a veces grito un poquito pero solo un poquito la gente espera que uno aminore el tono que uno sea más sosegado y resulta que no nosotros tenemos un encargo delante de Dios y lo que hay que denunciarlo hay que denunciarlo para bien de la misma gente para bien de la misma gente entonces ese es el tercer elemento llevamos tres repasemos que estos sumarios son buenos el primer elemento era que nosotros como servidores en la liturgia somos camareros que tenemos que llevar el alimento a mi me gusta la expresión de camarero porque el camarero no es el cocinero donde se cocinó ese pan dice santa catalina de siena el fuego del amor de dios en el horno de la cruz cocinó el pan del cielo horneó el pan del cielo entonces el horno y cocina fue la cruz y el pan que se cocinó es el mismo cristo entonces nosotros somos camareros que llevamos ese pan que presentamos ese pan al pueblo de dios como alimento pero también como anticipación segundo punto como servidores somos propiciadores del contacto contacto que la gente se encuentre con cristo que se encuentren con el que se encuentren con el que puedan experimentar toda la fuerza la luz de su amor pero también las exigencias de ese amor no volvamos el amor solo manjar blanco o arequipe o dulce de caramelo como lo llames no volvamos el amor simplemente miel que empalaga no el amor es dulce pero el amor también exige entonces queremos que la gente tenga contacto con el amor de cristo dulcísimo amor que sin embargo es también exigencia es también exigencia y la gente tiene que experimentar eso me encontré con cristo y como dice la canción antigua me dejó inquieto me dejó inquieto no me dejó donde estaba frase favorita de este servidor de ustedes cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy por favor no vuelvan a cristo solamente él te acepta él te acepta él te acepta él te hizo así él te acepta cristo te acepta como eres pero no te deja donde estás te pone en camino y mire los evangelios y verá que cristo no dejó a la gente donde la encontró que tal que cristo le hubiera dicho a la adúltera yo entiendo que tu corazón es peregrino yo entiendo que tu corazón es peregrino pero ánimo ánimo ya llegará ya llegará el que es eso no fue lo que le dijo jesús la puso en situación de arrepentimiento no eso tenemos que ser nosotros si tu palabra no lleva si tu testimonio no lleva si tu liturgia no lleva a que la persona dé un paso no hables de contacto fue contacto contigo tal vez fue contacto con tu teología pero no fue contacto con cristo el contacto con cristo es dulcísimo reconfortante sanador pero también liberador y si rompe tus cadenas te ponen ruta de santidad entonces era el que el segundo era no el tercer punto es el que hemos visto aquí ministros de la verdadera fraternidad que significa esa frase significa que nosotros estamos llevando a la gente a que los estamos llevando a la verdadera fraternidad y la verdadera fraternidad cual es pecador redimido no necesito si estamos tu y yo en una liturgia no necesito saber no necesito saber ni cuáles son tus títulos ni cuál es tu presupuesto ni cuánto pagas de impuestos no necesito eso sé que tú eres un pecador redimido es impresionante cómo se mete en el pueblo de Dios una idea como de cierta cierto elitismo cierta clase yo no sé qué es lo que se mete yo colaboro cuando estoy en Bogotá los viernes que no va a ser este caso de hoy cuando estoy en Bogotá los viernes yo colaboro allá con un grupo de oración que se reúne en mi convento se llama familia espiritual a veces va un buen número de personas hemos contado hasta más de 100 en ocasiones bonito hay oración hay adoración al santísimo hay eucaristía de primer viernes realmente es una cosa que yo amo mucho bueno y me parece cuando termina la reunión es muy frecuente que la gente se acerca claro a saludarlo a uno mire padre te presento tal persona y a mí me llama la atención la gente que cuando le va a presentar a alguien empiezan con los títulos los títulos padre le presento a don Ricardo Pérez Gualteros gerente regional de no sé dónde o sea que esperan que uno diga mucho gusto señor gerente que bueno nos honra usted con su presencia tenemos tan metido eso va por delante el título va por delante el puesto va por delante el poder que fastidio ese no es el cristianismo la única presentación que debería hacerse en una asamblea cristiana es padre le presento a don Ricardo Pérez Gualteros pecador bueno redimido complételo no pecador redimido o en camino de redención pecador en camino de redención esa es la presentación que hay que hacer nadie debe llegar con título ni con ínfulas ni con nada la única diferencia es la diferencia de la redención pasemos al cuarto y último punto nuestro cuarto punto es nosotros somos ministros servidores por lo tanto nosotros somos ministros de la gracia celestial la gracia celestial el cielo cielo eso suena raro cielo verdad entonces usted ayuda para llegar al cielo o sea cuando uno mira por ejemplo aquí este señor con su pantalón desgastado de arrodillarse yo me imagino que es eso la adoración o sea una parte de la adoración y otra parte del peso el peso bueno en todo caso en todo caso oigan nosotros somos ministros del cielo verdad somos ministros del cielo yo cuando digo estas palabras me acuerdo siempre de un sacerdote al que quise muchísimo y le debo muchísimo porque fue prácticamente el párroco del tiempo de mi infancia de mi adolescencia usted sabe que uno en esos años uno es muy impresionable a uno lo marca mucho la gente que uno conoció de niño adolescente yo hago aquí memoria de un sacerdote del que tengo el mejor de los recuerdos nos dio mucho testimonio en la parroquia y en particular en mi familia se llamaba este buen hombre este buen cura diosesano se llamaba Jaime Jaime Ojo Sáenz buen recuerdo tengo de él era una persona más bien tímida no era una estrella ni de la predicación ni de nada un hombre sencillo pero yo creo que mucho de lo que hemos tratado de decir hoy se aplica a él precisamente por eso él era de los que desaparecía en la confesión sólo le interesaba que uno se encontrara con Jesucristo y hacían todos los sacramentos singularmente en la Eucaristía tengo ese recuerdo muy hermoso de él como en toda exposición del Santísimo en los jueves santos o en la misma celebración cotidiana él escondía literalmente escondía su rostro cuando yo voy a mostrarnos a Jesús eso me pareció siempre muy bello me marcó bueno pero a lo que voy con este padrecito es que él alguna vez en una conversación de mucha confianza habló sobre su propia vocación cosa que era rara porque ya les dije era una persona tímida entonces él me dijo no se me acuerdo ahora si había más gente me dijo durante un tiempo yo estuve dudando entre si ser médico o ser sacerdote yo tenía claro que yo quería servir a la gente y sabía que el médico puede hacer mucho bien y sabía que el sacerdote puede hacer mucho bien hubo dentro de mí una cierta duda comenta el padre Jaime Hoyos que Dios tenga en su gloria hubo dentro de mí una cierta duda pero la duda se me acabó el día que tuve este pensamiento el médico ayuda hasta la muerte y se devuelve el sacerdote ayuda hasta la muerte y más allá de la muerte y para siempre el objetivo último de toda la actividad pastoral es el cielo eso se nos está olvidando por eso lo traigo hoy aquí nosotros somos ministros de la gracia celestial somos ministros del cielo he tenido ocasión de prestar algunos servicios pastorales en España en Irlanda en Inglaterra y me he dado cuenta que en esos lugares de Europa y seguro que en otros lugares también tiende a evaluarse la labor de la iglesia solamente en términos humanitarios lo que el papa francisco ha criticado se mira a la iglesia como una ONG es decir la iglesia vale porque soluciona problemas humanitarios todos conocemos lo que está sucediendo con los migrantes muchas veces en actos de desesperación a través del mediterráneo y todos sabemos que la labor de la iglesia ha sido heroica en muchos casos con esos migrantes y eso se valora entonces la iglesia vale porque ha repartido un millón cien mil mantas a migrantes la iglesia vale porque ha recibido en albergues a más de sesenta mil personas esa es una cifra de hace ya bastante tiempo más de sesenta mil personas en las costas que se yo de Italia o de España o de lo que sea la iglesia vale porque ofrece abrigo en el invierno en Inglaterra a no sé cuantas personas entonces eso se nos va metiendo hermanos se nos va metiendo la valoración únicamente material la valoración únicamente en términos casi me atrevo a decir económicos es decir el presupuesto que tiene la iglesia en un maravilloso banco de alimentos en Bogotá ese es uno de los bancos de alimentos más grandes de América Latina el banco de alimentos que hay en Bogotá yo conocí al sacerdote que dirigió esa obra durante muchos años realmente uno se queda asombrado asombrado lo que hizo este bendito sacerdote que cosa tan hermosa no le quito ningún mérito desde aquí lo saludo y lo felicito y él lo hizo siempre con un espíritu profundamente sacerdotal pero muchas personas leen y miden a la iglesia por el tamaño de esas bodegas están pasando por el banco de alimentos están pasando 4.5 toneladas de alimentos mensuales impresionante bien oye bien eso bueno estamos educando 3.800 niños en las instituciones de tal diócesis precioso todo eso todo eso es necesario pero todo eso es mediación todo eso es mediación todo eso es camino porque el propósito último cual es Juan capítulo 17 quiero que estén conmigo donde yo esté y en eso el sacerdote está por encima de toda otra labor de todo otro servicio de toda otra profesión nuestro propósito en la liturgia es un propósito celestial nosotros en la liturgia somos ministros del cielo y eso que significa significa que damos la gracia que proviene de Dios padre y significa que nosotros alimentamos el ansia de cielo en la gente es posible que alguno de los aquí presentes u otra persona que escuche estas palabras diga oiga pero eso no es como huir de los problemas de esta tierra todo ese cielo no se parece mucho a lo que durante mucho tiempo se le dijo a los pobres tranquilos mis hijos ustedes aquí sufren y la pasan mal pero después allá en la gloria del cielo mis hijos allá se la van a pasar bien aquí aquí sufren pero tranquilos que luego van a estar bien no yo no hablo del cielo como un pretexto para la mediocridad de nuestro servicio a la justicia de eso vamos a hablar les dije en la siguiente charla con el favor de Dios el cielo no es un escape de la tierra pero hay muchos que lo sienten de esa manera por eso en mi época empezaron a surgir unas versiones del Padre Nuestro que le mejoran la plana a Jesucristo si a Cristo le quedó mal hecho el Padre Nuestro entonces vamos a corregírselo Padre Nuestro tú que estás en en donde está en los que aman en la verdad porque es que el cielo Padre Nuestro que estás en el cielo el cielo no no tache tache cielo que cielo ni que cielo aquí en la tierra Padre Nuestro me acuerdo esa época en que tenía mucha fuerza la teología de la liberación Padre Nuestro que estás en los que luchan que estás en los que se comprometen que estás en los que hacen un cambio Padre Nuestro que estás cercano a los pobres Padre Nuestro que estás en todas partes menos en ese cielo de verdad hay que mejorar el Padre Nuestro hay que cambiarle la escritura al Padre Nuestro o será que no lo hemos entendido bueno permítanme queridos hermanos llegando al final de esta predicación permítanme que hagamos una pequeña catequesis sobre el cielo y porque no hay nada más liberador que el cielo para esto nos ayuda grandemente el profeta Daniel si usted recuerda el profeta Daniel presenta una serie de visiones precisamente las vamos a leer en estos días últimos del año litúrgico se leen algunas de esas visiones del profeta Daniel en esas visiones por ejemplo el profeta presenta una sucesión de imperios te acuerdas que aparecen en figura de un oso de un tigre de un león los imperios de este mundo finalmente se convierten en fieras y en monstruos homicidas los imperios de este mundo finalmente se convierten en enemigos del hombre los imperios de este mundo son creaciones del hombre que se vuelven contra el hombre en cambio cual es la imagen del hijo del hombre esa imagen usted sabe que viene del profeta Daniel Cristo la toma la hace suya pero usted sabe que esa imagen viene del profeta Daniel y de donde viene el hijo del hombre el hijo del hombre el único que tiene rostro humano es el que viene del cielo entonces que significa el cielo el cielo en ese y en otros contextos significa el designio eterno de amor y salvación de Dios designio eterno de amor y salvación de Dios que está por encima y es victorioso frente a todos los imperios de esta tierra es decir los imperios de esta tierra tarde o temprano se vuelven leopardos de garras afiladas se vuelven osos crueles que trituran se vuelven tigres y leones que descuartizan los imperios de la tierra los imperios que salen de nuestras manos se vuelven contra nosotros esa es una verdad bíblica de máxima actualidad mire usted como están los sistemas políticos y económicos mire usted en que se vuelve el comunismo que supuestamente iba a rescatar a los pobres que se volvió el comunismo en la unión soviética millones y millones de muertos millones y millones de desaparecidos y torturados opresión asfixiante sobre generaciones enteras de seres humanos ah entonces nos volvemos capitalistas que se vuelve el capitalismo por dios que lo vende todo hasta crear vientres de alquiler hasta vender pedazos de fetos abortados como hace Planned Parenthood que se vuelve el capitalismo no es verdad lo que dice el profeta Daniel que los imperios de esta tierra todos terminan volviéndose homicidas entonces hablar del cielo que es hablar del cielo es hablar de la supremacía y de la majestad y de la soberanía de dios por encima de todos los imperios de esta tierra proclamar que dios sigue siendo dios y dios es el único que merece honor y gloria por encima de todos los imperios de esta tierra eso es lo que significa el cielo entonces la declaración de cristo padre nuestro del cielo pater gemón joventois uranois el verbo no aparece no dice joestín entois uranois sino dice joentois uranois que se puede traducir entonces como padre nuestro que estás en el cielo o padre nuestro del cielo que significa ese uranos o ese uranoi que significa ahí que significa indica la soberanía y majestad de dios que está por encima de los imperios homicidas porque todo imperio se vuelve homicida los imperios de esta tierra los sistemas políticos de esta tierra los sistemas económicos de esta tierra los sistemas ideológicos de esta tierra terminan volviéndose contra el hombre proclamar que nuestro padre es el padre del cielo es proclamar al mismo tiempo que él es distinto y superior a todos esos imperios pierde demasiado el padre nuestro cuando le quitamos eso hablar del dios del cielo es hablar del dios que es distinto que es distinto y superior a todos los intereses de esta tierra que por su egoísmo y codicia estas palabras le suenan familiares a los diáconos con nuestras predicaciones de ayer que por su egoísmo y codicia terminan destruyendo al ser humano entonces que significa ser ministros de la gracia celestial que significa ser ministros del cielo significa que cada liturgia es una proclamación del reinado de dios por encima de todo principado y potestad por encima de todo sistema ideológico por encima de todo sistema de gobierno recordar a nuestro pueblo que en primer lugar son de dios y son para dios es recordarles una dignidad que ningún comunista podrá arrebatarles es recordarles una dignidad que ningún capitalista podrá arrebatarles no importa lo que te diga el fascismo el comunismo el capitalismo cualquier sistema político ideológico o económico no importa lo que te diga el día que tú como diácono como sacerdote le dices a ese hermano que participa en la liturgia el cuerpo de cristo y esa persona recibe el cuerpo de jesús y se alimenta de cristo ese cristo dentro de su corazón le grita su dignidad inalienable indestructible la liturgia le está recordando no importa lo que te diga el gobierno no importa lo que te diga el capitalista no importa lo que te diga el economista no importa lo que te diga el mundo esto eres tú esta es tu dignidad este es tu llamado por eso la proclamación del cielo la proclamación de nuestra vocación definitiva que es vocación celestial esa proclamación es lo más liberador que hay es lo más liberador que hay fíjese usted una cosa allí donde ha llegado el comunismo en lugares de ascendencia cristiana los cambios o ya han sucedido o están sucediendo en los países sin la semilla del cristianismo no vemos cuando se va a acabar eso mire usted Corea del Norte mire usted China eso está ahí trancado y sellado en cambio mire los países de ascendencia cristiana de historia cristiana usted se da cuenta que claro pueden caer bajo la idolatría comunista que es una idolatría o bajo otras idolatrías pero el cristianismo va levantando va levantando ya sucedió en la unión soviética dos millones de personas había esta semana no me acuerdo el día exacto dos millones de personas en las calles de Polonia dos millones y que sacaban su bandera roja y blanca de Polonia y las imágenes de Cristo Rey es que alimentarte de Cristo y saber que tú estás hecho para Cristo y saber que Cristo dice yo te estoy preparando una morada y cuando la tenga lista vuelvo por ti saber que ese es tu destino que esa es tu casa y que esa es tu patria eso no te lo quita ningún comunista ningún capitalista ningún sistema ideológico eso no te lo quita nadie cada vez que le damos a nuestra gente la gracia propia de la liturgia les estamos recordando su dignidad indestructible inalienable nadie te puede quitar esto así fue como venció el cristianismo al imperio romano tardó siglos ¿no? pero así fue como venció el imperio romano cada uno de los que comulgaba si fuera en la oscuridad húmeda y fría de una catacumba cada uno de los que comulgaba sabía yo valgo yo valgo y el emperador no es Dios yo valgo y el emperador no es Dios cuando nosotros damos a comulgar el cuerpo de Cristo ese es el mensaje que está recibiendo nuestro pueblo el capitalismo no es Dios el dinero no es Dios el poder no es Dios solo Dios es Dios o como dicen los delazos de amor mariano recordando la antífona de San Miguel quien como Dios nadie como Dios eso es la liturgia la liturgia es la proclamación quien como Dios nadie como Dios y eso le devuelve la dignidad a las personas y en eso son todos iguales último resumen entonces fueron cuatro puntos entonces el primer punto es nosotros somos camareros en la liturgia somos camareros que servimos el alimento y un anticipo de la meta en segundo lugar dijimos que 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 nosotros somos gente que propicia el encuentro y desaparece nos toca ser humildes tenemos que ser humildes porque la gente necesita de Cristo no necesita de mí necesita de Cristo por consiguiente como yo tengo que desaparecer jamás diré mi misa no es que yo así celebro la misa yo 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 celebro así a mi como me fastidia el capricho en esas cosas hay un grado por supuesto de flexibilidad no somos robots al celebrar la misa no somos robots claro que no pero como me fastidia esa cosa de que la gente por su cuenta y riesgo empieza a quitar cosas agregar cosas pero por qué porque vas a hacer eso nosotros tuvimos un padre muy inteligente muy preparado ya murió él era extranjero y entonces la dicha de él era inventarse prefacios él consideraba que había venido a esta tierra para dotar al planeta de nuevos y nuevos prefacios ese ese era su objetivo en la vida pero entonces usted no se imagina lo difícil que era con celebrar con ese señor eso era terrible porque uno nunca sabía porque como además era extranjero español era su segunda o tercera lengua entonces él empezaba el prefacio si lo empezaba igual el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado al señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario y de ahí en adelante a volar por instrumentos ahora para donde irá a coger este señor te damos gracias señor porque en tu inmensa providencia has querido que nos reunamos en este día después de que Jeffrey cumplió años y salía y entonces uno estaba con una angustia porque uno no sabía si iba a poder acabar la frase si iba a decir una herejía ahora con que va a salir ahora con que ay, 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 ay ay, ay, ay santo santo ya nos salvamos además hay una riqueza tan bella en la liturgia tan bella cada vez hay más sacerdotes que sin ninguna justificación porque no la hay omiten ese gesto tan precioso de reconocer su indignidad en público después de que uno presenta el pan presenta el vino uno se inclina y dice una oración preciosa que es una oración de humildad y después uno se lava las manos ese lavarse las manos es reconocer ante todos yo soy indigno pero no cada vez más sacerdotes omiten eso no es bueno y si lo ven aquí en el seminario entonces háganle corrección fraterna vayan 20 o 25 y háganle corrección no verdad no es bueno es que no es bueno estar uno haciendo eso otra cosa que sucede hay sacerdotes que parece que les descuentan del sueldo las bendiciones yo tengo que llamar hoy hoy voy a llamar a monseñor Oscar Urbina y le voy a preguntar monseñor usted le descuenta a los sacerdotes lo de las bendiciones ¿por qué digo eso? porque hay sacerdotes que no dan la bendición cuando tienen que darla si vamos a hablar del pueblo de Dios el pueblo tiene derecho a recibir las bendiciones propias de la liturgia ¿por qué se las quita? por ejemplo al final de las horas litúrgicas está mandado eso si preside la oración un diácono el diácono puede bendecir si preside la oración un diácono presbítero u obispo dé la bendición pero entonces por una especie de humildad o yo no sé no sé si es que le descuentan repito no dan la bendición para no perder esa platica no dan la bendición entonces terminan la oración como la debe terminar el laico o el no ordenado el señor nos bendiga nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna esa es una especie de self blessing esa es una autobendición que es la propia de los laicos pero usted como ministro ordenado usted tiene el deber de bendecir usted tiene que bendecir entonces son pequeñas cosas a veces son incluso más grandes que esas un sacerdote de mi comunidad estuvo en otra en otro país de Europa y entonces primera lectura de los escritos de Gautama Buda es una profanación estudie los escritos de Gautama Buda saque tal vez una enseñanza moral donde usted quiera pero la misa no es eso entonces y usted porque le va a imponer eso a la gente la gente tiene el derecho de alimentarse de la palabra de Dios que es imposible de comparar con ningún otro escrito la gente tiene derecho entonces todas esas creatividades sacerdotales y diaconales porque algunos van empezando desde el diaconado todas esas creatividades diaconales y sacerdotales en el fondo que son la singularización yo cuando veo eso en un diácono me acuerdo del sermón de la montaña porque Jesús habla de esta manera habéis escuchado pero yo os digo entonces cuando empiezan esas creatividades litúrgicas así yo siento que la persona está tomando como el lugar de Cristo habéis escuchado que hay que dar la bendición pero yo os digo no hay que darla usted usted porque se vuelve el sermón de la montaña o sea porque usted va a inventar eso la liturgia no es suya es de la iglesia y usted está al servicio del pueblo de Dios y el pueblo de Dios tiene derecho bueno ya me alargué ya empecé otra vez el sermón entonces el tercer paso usted era el que estaba diciéndome cual era el tercero servidores de la verdad de la fraternidad porque el único título con el que la gente llega es pecador redimido y el cuarto ministro de la gracia celestial uno no tiene que hablar todo el tiempo del cielo ni todo el tiempo del infierno pero en el momento oportuno hay que recordar eso fíjese que la liturgia es tan bella que siempre nos conecta con el cielo antes de la consagración por eso nos unimos a los ángeles y a los santos y proclamamos a una voz el himno de tu gloria cielo cielo recuerde que eso es liberador gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos amén